Mientras en la provincia se está discutiendo la reforma justamente de la Constitución de Santa Fe, en el municipio de Rosario comienza a discutirse cuál será el alcance que tendrán estas reformas para nuestra ciudad. Uno de ellos está vinculado con la autonomía municipal, tema que hoy fue discutido y compartido en las distintas variantes por parte de la convocatoria que hizo la Intendenta Mónica Fein a los presidentes de bloques del Consejo. En el marco del debate que se está dando a nivel provincial sobre la reforma constitucional de Santa Fe, la Intendenta de Rosario convocó a los presidentes de bloques del Consejo. Fue para hablar de la autonomía municipal. La idea es empezar a trabajar con todos los sectores políticos los puntos principales que debería contener esa autonomía. Hemos hablado de tres cosas que estamos de acuerdo. Primero estamos de acuerdo con la autonomía. Segundo, con las áreas metropolitanas, porque entendemos cada vez más a Rosario en un área metropolitana. Y tercero, en construir el derecho a la ciudad, que es un concepto nuevo que Habitat III ha desarrollado, que es el derecho que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de vivir nuestra ciudad. Según la primera mandataria de la ciudad, este era un tema pendiente para todos los rosarinos. Entiende que va más allá de los tiempos de la reforma y asegura que favorecerá la operatividad local. Entendemos que la ciudad debe ir con propuestas concretas para defender la posibilidad de tener más herramientas, mejor financiamiento, una carta orgánica que le permita resolver problemas que hoy tiene debilidad institucional y financiera para hacerlo. Por su parte, los concejales presentes celebraron la iniciativa y delinearon algunos de los ejes más importantes. La autonomía, el derecho a las ciudades, tiene que ver también con generar a Rosario las herramientas para empezar a atender las demandas que tiene y que la verdad hoy los necesita imperiosamente. Por eso consideramos que es muy importante para nosotros que la ciudad de Rosario sea tenida en cuenta a la hora de reformar la constitución en función de la vida de los rosarinos. A su vez, señalaron como vitales ciertas incidencias que podría tener el municipio en determinadas prestaciones de servicios. Tengamos en cuenta que temas como la basura, el transporte, hoy son temas que hay que abordar desde las áreas metropolitanas. Así que me parece que valoramos esta instancia, vemos como algo positivo poder seguir generando reuniones para que Rosario tenga una única voz respecto de algunos temas puntuales en los cuales todas las fuerzas políticas estamos de acuerdo respecto de la reforma constitucional. ¿Rosario va a participar, por ejemplo, de la discusión de los servicios públicos provinciales? ¿Eh, Peagua? Me parece que sí, esa es mi opinión. Y acá muchos dijeron lo mismo. Bueno, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Hay que ser autónomo para eso? Bueno, ¿cómo vamos a participar en las empresas del Estado? El gobernador, Miguel Lischi, por ejemplo, firmó un pacto fiscal que va en contra de los intereses de los ciudadanos. Bueno, ahora con esta oportunidad de discutir una reforma, nosotros queremos discutir seriamente cómo defendemos los derechos de los ciudadanos. Porque si no, quedamos a expensas de una discusión en la cual Rosario como ciudad, con el volumen, la ciudad más importante, como polo productivo, polo cultural, en materia de salud, en materia de un montón de situaciones, queda expuesta a los avatares políticos de discusiones sin la mirada de cada uno de sus representantes. De esta forma, en un encuentro que duró poco más de una hora, se sentaron las diferentes voces políticas para empezar a diseñar el tipo de autonomía que se quiere para la ciudad.